Otra vez Hablando sola contra la pared Aquí Todo sigue normal Veo a la gente pasar por mi ventana No, no me voy a morir Me voy a cambiar solo porque no estás aquí No, no me voy a morir Es algo que a veces me traiciona el corazón Otra vez Hablándole al espejo sobre él Aquí No, no me voy a morir No, no me voy a morir Cartas viejas, sueños rotos Las estrellas y tus ojos Todo lo que no dijimos Y lo que nos prometimos Las canciones que escuchamos Y los libros olvidados Todo eso es un recuerdo Porque tú te encuentras lejos No, no me voy a morir No, no me voy a morir Nada cambias solo porque no estás aquí No, no me voy a morir No, no me voy a morir No, no me voy a morir Es algo que a veces me traiciona el corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh